Es una obra realmente que tiene una connotación y una proyección para el crecimiento de la provincia en un emprendimiento que se tomó después del 2003 de hacer crecer a la villa Casa de Piedra y fundamentalmente la parte productiva, hizo estudios muy serios que están vigentes todavía, seguramente que deberá hacer ajustes a las situaciones después de transcurrir tanto tiempo en la parte del clima, en la parte del crecimiento que tiene, en la parte topográfica, pero la obra esta que hoy se está licitando no es ni más ni menos que un puntapié inicial o una continuidad a poder darle y suministrarle agua a la zona productiva para más de mil hectáreas. Casa de Piedra es el futuro que tenemos para poder decir aprovechemos la fuente de agua superficial que es el río Colorado sobre la cual ya se han hecho obras en el año 2016 desde la APA también se hizo una obra de toma, se hizo toda una obra de impulsión, se hizo una obra de almacenamiento y esto que se está licitando hoy por este importe abarca dos obras de toma en el cauce del río, aguas abajo de lo que es la presa de Casa de Piedra, tiene previsto también doble cañería de impulsión de más de 1.350 metros, cañería de 620 milímetros de diámetro, tiene la provisión de cada una de estas estaciones de bombeo de dos bombas que van a estar funcionando intermitentemente de 600 metros hora y tiene la provisión de otras dos bombas más como respuesta y reserva. Con un enorme potencial productivo en sectores como mencionaba recién el ministro vinculados a la producción de vid que ya está aprobado y hay actividad de bodegas de primera línea nacional y de bodegas provinciales y la actividad también vinculada a los frutos secos, otro cultivo de alto valor agregado por hectárea, que ya también hay algunas pruebas iniciales de algunos inversores privados de pequeña escala en la zona y a la cual a esos dos sectores apostamos fuertemente con esta convocatoria que vamos a realizar a partir del día 31 para que inversores provinciales y nacionales conozcan lo que existe en Casa de Piedra, conozcan el programa integral de promoción de inversiones que anunció el gobernador y que dará los detalles en esa ocasión y apuesten a que es una zona que tiene un enorme potencial climático, tiene una baja exposición a las heladas, tiene tierra con aguas disponible en un momento en el que la sequía es un problema para nuestro país y estamos convencidos de que vamos a poder lograr diversificar la matriz productiva en este importante nuevo desarrollo de este oasis productivo en Casa de Piedra.